wow que guapo la animacion tio han sacado la nueva espada y es una maldita locura os voy a explicar como funciona la hemos estado probando bastante tiempo aqui en directo si no os ha llegado la notificacion en directo y queréis que os llegue pues suscribiros y activar sobre todo la campanita para que os llegue la notificacion cuando estamos en directo o cuando hay cualquier video importante y demas a ver como funciona esta espada hace 75 de daño, lo primero cuando la recoges lo unico que pasa es que se te van todas las armas al suelo mantiene los materiales pero todas las armas tuyas que tengas y todo lo que tengas en el inventario ya sea dinamita escudos y demas se van al suelo ahora sin embargo tienes 400 de salud, es decir 200 de vida y 200 de escudo ahora el primero que coge la espada es decir la espada cuando entras a la partida en todas las partidas hay solamente una unica espada, esta espada hay que cogerla siempre en el mismo sitio que es justamente en el pico polar, ahí sale la mitad del pueblo que sea de ese lado y hay como nuevas casitas y demas pues justamente ahí tienes que sacarla lo malo que son como 8 segundos entonces al principio todo el mundo va para allá la gente te acaba matando a pico cuando necesitas cogerla luego otro tiene armas y es imposible lo que tienes que hacer es pues ir con un poco mas de cabeza y cogerla mas adelante en la partida o esperarte coger armas y demas matarlos a todos y después ya cogerla con la calma como digo son 8 segundos pero tiene una recompensa y es que el primero que saca la espada automáticamente su vida se le pone a 200 de vida y 200 de escudo sin embargo si tu por ejemplo matas a que tiene la espada la espada al recogerla te vas a quedar pues con la parte proporcional la que tu tenias si tenias a lo mejor 100 de vida pues a lo mejor se le pone 200 de vida pero no se te va a poner digamos que al maximo, eso que lo tengas en cuenta luego cosa buena que tiene es que cada segundo le va subiendo 1 de vida y si tienes la vida al maximo pues 1 de escudo lo malo que si te ven por todo el mapa primero que también los ataques tampoco son de todo buenos que ahora vamos a entrar a ello y claro que tienes 400 de vida tened en cuenta que si a lo mejor te has quedado a 20 o 30 de vida pues para sumar los 400 tienes que pasar todavía 300 y pico segundos que son mas de 5 minutos 5 minutos del mapa si queréis para nadie esta complicado entonces que es lo que hay que hacer ir sobre todo a combates 1 contra 1 cada vez que matas a un jugador te suba 50 de salud eso si tienes ya digamos que 50 o el maximo de salud pues se te ponen el escudo evidentemente pero es lo que os digo son 50 de escudo y siempre te acaban haciendo algo mas de daño el daño que hace son 75 por espadazo es decir tu pegas el espadazo quitas 75 y luego tienes como una especie de carga que esta lo que hace es destruir todas las estructuras y digamos que también te llevas pues hay a lo mejor 20 de daño que le haces al rival una cosa asi es mas que nada para acercarte al enemigo porque es decir que tu corres mas tu cuando tienes la espada corres mas pero es como complicado si empiezan a construir bien y demas te la pueden liar sobre todo con sub fusiles que cosas mas tenéis que saber acerca de esta nueva espada importante cada vez que golpeamos con el ataque de hacer daño con el que quitas 75 puedes destruir tambien coches puedes destruir edificios puedes destruir arboles y todo lo que tocas lo destruyes de un golpe sin embargo el loot que te dan es el loot total es decir si tu vas por ejemplo a imaginaros yo que se la hamburguesa de papa de fortnite la hamburguesa que esta ahi pues con esa hamburguesa la pegas de un golpe y automaticamente te pones todo el metal es decir de un golpe destruyes todo y te dan digamos que esa cantidad de recursos que tienes tu de tal manera que te sirve sobre todo tener muchos recursos porque es la leche tambien si utilizas por ejemplo el super salto este no tienes daño por caida asi que tenlo tambien en cuenta porque si no tienes daño por caida oye te va a ir super bien ya que puedes hacer yo que se construir cuando te estas cayendo justo lo lanzas en mitad del aire y no te vas a hacer daño asi que son como pequeños trucos lo mas importante tener un sub fusil porque un sub fusil les destrozas porque ellos vienen asi con la espada te pueden pegar un golpe o dos pero si tienes la vida a tope le vas a reventar con el sub fusil segurisimo asi que si tenéis la espada construir sobre todo porque como vais a ver aqui en la partida es super importante asi que bueno os dejo con esta partida es una partida super chula de principio a fin con la nueva espada asi que nada lo vais a gozar no he venido mas ehhh echarle un vistazo tambien a la tienda que no se haya quitado el codigo del creador porque muchas veces se quita de hecho sobre todo cuando hayas presentaciones a mi se me ha quitado asi que simplemente echarle un vistazo y nada chicos os dejo con la partida dentro video el problema esta cuando viene mas de uno contra ti si viene mas de uno contra ti estas vendido vaya asi que vamos a caer aqui y despues ya caemos en el resto de sitios vale ok oh 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 Hay mucha gente, chicos No paro de escuchar ruido A ver si aquí abajo hay balas No hay balas, tío Necesito balas, macho Escucho como aquí un cofre Vamos a ver si cayendo aquí hay algo más Es que es de locos esto Tanto los aviones vienen a matar al de la espada porque no se puede defender Dame balas de escopeta Ni una bala de escopeta, tío Es que es mi suerte De maldito ratón, eh A lo que le pego un tiro en la cabeza es que tiene 400 de vida O sea, a ver, no es Thanos Tampoco se puede quejar, ¿sabes? No se que va pasando balas con este, tío No, hay que matar a los que estén campeando la espada, chicos Acaba que hay un tío ahí Acaba que hay un tío ahí ¿Dónde está? No tengo más balas No tengo balas, tío Me he tenido que disparar, tío Porque tenía la maldita escopeta, eh ¿Qué hacía campeando ahí? ¿Qué hacía campeando? Cuidado con esto Me he dejado solo una bala Pues no sé quién se ha quedado con las estas, chicos No sé quién se ha quedado con la espada Ah, creo que lo estoy a punto de averiguarlo Con escudos, eh Vale, tengo que saltar Y darle con el sniper ¿Pero cuánta vida tiene, ratón? Sin vida, tío Vale, pues muy bien Voy a coger ese sniper mejor No sé quién de todos Voy a quitarme mejor esto Y claro, voy sin nada más, ¿no? Bueno, sin más Vamos a ver si encontramos la espada Que no sé quién la tiene Igual, es que igual Es lo que digo, igual se ha caído Y la tiene, está por ahí escondida O no sé quién la puede tener, ¿sabéis? No sé quién puede tener la espada Esa es la cosa Es verdad, esta escopeta es peor Es verdad, es verdad, es verdad Vamos a quitar esta escopeta Porque prefiero ponerme esta Es que puede haber venido, yo qué sé, por aquí el tío del este Y se puede haber pirado como yo he hecho antes, ¿sabéis? Bueno, entonces sobre todo hay que mirar abajo a la izquierda A ver, también es que no tenemos nada de vida ahora mismo, ¿eh? Vale jugarnosla, vaya ¿Es una marca mía? ¿O es que está ahí la espada? Está ahí la espada, tío ¿Qué ha sido ahí la espada? Venga A pillar materiales A pillar materiales, chicos Tenemos la espada ¿De verdad salía toda la gente así de azul? Es que es súper injusto, ¿no? Si te veo un huevo O sea, la espada tampoco es tan buena como para... Si a veces se buguea y se tira la espada sola Es verdad, ¿eh? Es verdad eso que... Que estoy leyendo por aquí O sea, es verdad que a veces se buguea y la espada se tira sola Vale, solamente puedes romper más de coger materiales con este arma, ¿vale? Es decir, no puedes sacar el pico ni nada Entonces, claro, de un golpe destruyes todo Pero lo que pasa es que si me voy a destruir árboles enormes, pues la leche Lo malo es que, por ejemplo, solamente se me recupera uno por segundo de vida Que está bien, pero... O sea, en la final Te dispara a alguien y tampoco tienes tanto de margen Vaya ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no tienes un margen ahí... Increíble Está bien, por ejemplo, yo sé, para romper un... O sea, árboles y más Yo creo que hay que construir mucho más de lo que estamos construyendo Con la... Con la espada, ¿sabéis? Hay que construir muchísimo más Pero bueno, ya lo hemos encontrado Es que se ve un montonazo desde el cielo Pero claro, imaginaos que se queda ahí Pues toda la partida la gente no tiene la espada Porque se ha quedado ahí escondida Y aunque salga, yo solamente estoy cogiendo, a lo mejor, madera aquí Bueno, aquí en concreto sí Pero si rompes edificios ¿Sabes? Te llevas un poquito de todo, ¿sabéis? O sea, que está bastante bien Ah, solo está azul si está en el suelo Vale, vale, vale Genial, gracias, gracias Gracias por la info La info ¡Uh! Si vengo aquí y hago así Me pone 13 de metal Pero en realidad me estoy llevando más Por ejemplo, me pone 7 Y en realidad me estoy llevando también madera, ¿sabéis? O sea, que te da más de lo que pone aquí Vaya Vale, vamos a avanzar por aquí A ver, no me gustaría quedarme En plan a campo abierto, ¿sabéis? Así que es lo que vamos a intentar evitar No quedarnos a campo abierto Si hago así, ¿cuánto puedo saltar? Si hago así ¿Cuánto salto? Vale Está bien, está bastante bien Está bastante bien Hay que evitar sobre todo las zonas Voy a ponerme así para que la gente no me vea Voy a coger el coche, de hecho Y ya está Porque así como no me ven la espada A ver, me ven el brazo de color azul Pero Bueno, también se escuchan que suena ruido Pero más o menos voy bien, ¿sabéis? ¿Tienes que tener esa skin para usar la espada? No, 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 no Que va, que va Esta skin es la skin de nivel 100 Pero Que no Que la puede jugar alguien sin skin Solo faltaría Por ahí es free to play, vaya La puede coger todo el mundo Está en todas las partidas Y solamente hay uno por partida Una espada Por ejemplo, me vendría bien luchar en mitad de una ciudad Dentro de un edificio Me vendría súper bien Porque están como encerrados Pero para mí no estoy encerrado, ¿sabéis? Hay que buscar como los combates Vamos a decir, ¿vale? Pues si aquí vemos a alguien Pues de lujo Nadie ¿Cómo está la zona? Vale En todo el medio, ¿no? Si antes digo que no me gustan A ver, si es una espada Uno contra uno No me importa tampoco, ¿eh? Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo, están dos contra uno Esto no me beneficia Vale 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 Vale, le hemos estado bien Pues ahora no está el otro, tío ¿Veis? Voy con esto en la mano Para que no me vean la espada Hay una trampa ahí dentro Nos vamos en avión Y a la de ya Vale, perfecto Es lo que os digo Escopetazo 100 de vida Y vas un poco tocado Y te vas al buzo Es que Si fallas un par de golpes Con la espada Porque el terreno esté mal O que, bueno Que los falles sin más Porque el tío se mueve para atrás Se te lía O sea Me ha reventado Me ha reventado la tirolina Vamos a ir en el avión Que no se ve Que tengo la espada En realidad Así que vamos a ir aquí Con la calma Seguimos a alguien Y por lo tanto Es una kill fácil Y le matamos Cuando le matas Te dan 50, eh Si, está en pati de juego La espada Podéis probarla Podéis ver como funciona Podéis ver que destruís estructuras Podéis ver que mola Vaya No sé si debería yo Meterme en una batalla De De aviones ahora mismo, eh Vamos a ver si girando así No Algo es que así No me puede destruir ¿Sabéis? O sea, no pierdo vida Vale O sea, yo estoy intentando Como ganar tiempo Vale, le he puesto yo detrás Es súper complicado darle, eh O sea, yo estoy intentando Vale, ahora sí No me termina a mí de gustar Vale, eso es que hay tantísima gente Con los aviones Porque hay gente que juega Demasiado bien con los aviones Y molestan un montón, tío Es que esto es como en el Battlefield Y es que está bien para usarlo En plan, alguien que no sepa jugar Pero cuando te pille alguien Que sabe jugar bien O que solo juega con aviones O sea, que se dedican a campear Los aviones Pues, ostras, ¿sabes? No es que te vayan a matar Pero te molestan Vale, vamos a ver Si encontramos a alguien, chicos Por aquí, por la ciudad Estaría bastante bien Encontrar a alguien Porque Porque nos va a venir muy bien Vaya Vale Me parece que hay un tío Aquí abajo Creo que hay un tío por aquí, eh Que nos está disparando Tiene que estar a punto De romperse mi árbol Mi árbol Mi helicóptero Me faltaría Alguien por aquí abajo Si encontrársemos a alguien aquí Que me acaba de dar Por aquí no estaría mal, eh Veo gente de al fondo O sea, lo que no quiero es Enfrentarle Porque solo tengo 200 de vida Que dices Bueno, está bien Pero tengo que matarle a pico, eh Bueno A espada Y a larga distancia Nos van a reventar Tendría que ver a alguien En plan Si veo a alguien por ahí Metido en plan En esta casa Ahí enfrente O en esta Voy a saco ¿Sabes? Es que no es No es el caso Buah, este ruido Que hago, tío Yo no sé si me está escuchando Todo el mundo Pero es de locos, eh Vale Hay que pensar bien La estrategia, eh A ver, si le mato Me llevo 50 de salud Estoy viendo por ahí al fondo Genial Genial, William Genial El gran guerrero rey Comino manzanas Vale, está aquí enfrente, ¿no? Está ahí enfrente Este tío no es malo, eh No para de bordear Voy a construir con metal Con ladrillo No parece que le haya costado demasiado También os lo digo Va el más rápido con este arma, eh O sea, con este Esto me está complicando, eh Este tío es bueno, eh Está complicado, eh Está complicado Porque la gente sabe Todo el mundo va con el subfusil ¿Sabéis? Eso es lo que está complicado, tío Que todo el mundo va a saco Y nos hemos pegado contra tres a la vez Bueno Justo el último no ha apontado Vamos a ver si por aquí podemos subir Ah, claro Subimos todo Nos quedan cinco Hay un tío de arriba del todo Bueno, el de arriba del todo No me preocupa, eh Es el que más ganas tengo de ir a matar Vamos a ir con esto en la mano Vamos a ir con esto en la mano, chicos La gente va a ver que voy súper rápido Eso sí Vale, no me preocupa esto entonces Vamos a ver quién queda por aquí, chicos Tendrá que quedar alguien por aquí Esta ciudad Vale, están pegando Vale, ahí arriba Si se pegan ahí arriba, yo voy Yo voy porque me viene súper bien Pegarme ahí arriba En esa situación Que tengo que tirar las estructuras y demás Vamos Me va súper bien Por favor, Fortnite No me trollees, eh Muerto Vamos a llevarnos los materiales ¿Qué leches? ¿Qué leches? Vale Eh, hay un fallo entonces, ¿no? Vale, creo que hay como una especie de fallo, chicos Es decir, ¿puedo quitarme la espada? ¿Me puedo quitar la espada cuando tenga 100 y 100 de vida Y se pone a 200? Bueno, dice que esté aquí yo campeando con la espada, eh Vamos a ponernos la... El metal Ahí está, ahí al fondo ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pedazo de partida! Ahí sí que sí Madre mía Hay que pillarlos uno en uno, eh Es como... Yo qué sé Como un águila Picoteando Muy buena partida, chicos ¡Vámonos!